Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres El mensaje de hoy se llama la grandeza de Dios Hermanos y no hemos podido salir del Salmo 19 Volvamos al Salmo 19 No hemos podido salir del Salmo 19 Porque es un Salmo maravilloso, es un Salmo precioso Y hoy vamos a hablar de como el salmista ve la grandeza de Dios Como el salmista parece que para escribir este Salmo Estuviera en un lugar contemplando la creación Estuviera contemplando la naturaleza, no sabemos si era de día, si era de noche Pero cuando el ve la maravilla de la creación El dice definitivamente hay un Dios poderoso que hizo todas estas cosas Y por eso el mensaje de hoy se llama la grandeza de Dios Vamos a leer los versículos del 1 al 6 del Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra declara sabiduría No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz Pero por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos puso tabernáculo para el sol Y este como esposo que sale de su tálamo Se alegra cual gigante a recorrer el camino De un extremo de los cielos es su salida y su curso Hasta el término de ellos Y nada hay que se esconda de su calor Entonces el salmista cuando ve la creación Le brota este maravilloso poema a David Cuando mira lo grande que es la creación Yo no sé cuántos han tenido la experiencia aquí O a cuánto les gusta deleitarse En lo precioso que es la naturaleza Yo soy uno que a mí me gusta cuando voy a una finca O cuando voy a un lugar Contemplar los paisajes ¿verdad? Y de pronto en la noche poder mirar Ese cielo estrellado Y a veces que bonito es cuando usted está mirando El cielo estrellado Y ve una estrella fugaz ¿verdad? Eso es un concierto Eso es algo maravilloso O cuántos se han dado a ver Esos animalitos ¿no? Los colores que Dios puso Hay unos animalitos pequeños Que fueron como pintados ¿no? Como si Dios les hubiera dado unos brochazos Con unas pinturas Como de colores fuertes, florecentes O sea la naturaleza es una belleza Y cuando el salmista ve a la naturaleza Ve lo creado El salmista puede ver que detrás de eso Hay un Dios que es poderoso Y lo primero que queremos estudiar Porque vamos a ver este salmo Y como este salmo nos muestra esa grandeza de Dios Y lo primero que él habla precisamente La primera verdad que encontramos La primera inspiración de este salmo Es que él nos dice que la creación Muestra la gloria de Dios Vuelva a leer el versículo 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia La obra de sus manos Lo primero que nos dice el salmista Es la creación Muestra la gloria de Dios Porque solo basta con contemplar unos segundos La perfección de lo creado Lo hermoso de lo creado Para saber que Dios es poderoso Que Dios es un artista ¿Verdad? Que Dios sabe donde pone cada pincelada Reconocer que tenemos un Dios maravilloso Y mire a medida que el ser humano Cuando el ser humano contempla la naturaleza El ser humano se da cuenta Que hay un Dios poderoso Que hay un Dios que es un maestro Que hay un Dios que es un artífice perfecto Pero cuando el ser humano empieza a estudiar la naturaleza ¿Quién hace eso? ¿Qué ciencia se encarga de esto? Las ciencias naturales Las ciencias empiezan a estudiar la naturaleza Y hay diferentes ciencias que empiezan a estudiar lo creado Y lo interesante es que a medida que el hombre empieza a estudiar la creación No solo se da cuenta que Dios es poderoso Y es maravilloso Sino que se dan cuenta que estamos frente a una creación Que es hecha por un ser supremamente inteligente Que hay una inteligencia en lo creado Que hay una perfección en como se mueven las cosas Que hay una sabiduría Que solo puede provenir de alguien que es supremamente inteligente Porque cada cosa está puesta en su lugar Mis hermanos la verdadera ciencia siempre terminará avalando la existencia de Dios La ciencia en un principio dijo nosotros vamos a comprobar que Dios no existe Pero es interesante que a medida que la ciencia se desarrolla y alcanza grandes logros La ciencia termina por comprobar la existencia de Dios Los últimos 12 años han sido los mejores años para el cristianismo a nivel científico Porque en los últimos 12 años se han vivido los mejores descubrimientos Que nos permiten entender que Dios es real Por ejemplo cuantos saben que una de las teorías más famosas de la creación Porque el hombre de la ciencia siempre al principio trató de negar la existencia de Dios Y una de las teorías más famosas con peso científico Porque había peso científico para decir esto Y era la teoría del Big Bang Que el universo nació de una explosión que se generó en algún momento Y eso pudieron concluirlo no porque a alguien se le ocurrió Sino porque encontraron cierta evidencia En las partículas donde se generó una explosión en algún momento Ahora donde entendemos nosotros eso bíblicamente Génesis capítulo 1 Dios dijo sea la luz y que fue La luz Dios habló y de la nada salió Hubo una explosión por la palabra de Dios Entonces nosotros bíblicamente encontramos que lo que la ciencia hoy descubre Está escrito hace millones de años atrás Y siempre ha sido así Y el día que todas las cosas salgan a la luz Que la ciencia descubra todo lo que Dios le permita descubrir La ciencia va a terminar avalando que Dios es real Y que la palabra de Dios es fiel ¿Verdad? Ay mis hermanos Hay que ser muy terco Para decir que todo lo que hay tan inteligente y tan perfecto salió de la nada Hay que ser muy tercos Si o no Hay que ser muy terco Yo siempre he dicho la persona que no cree en Dios Es porque es terca Y porque no se da a pensar Porque la Biblia dice que Dios ha revelado, ha mostrado su gloria en la naturaleza Digamos que todo surgió del Big Bang Pero detrás del Big Bang no había una inteligencia superior Bueno, o sea hubo un momento en que todo explotó Puf, explotó algo Y todo se creó tan perfectamente No, tan perfectamente, tan equilibradamente Que lo vamos ahí viendo a través del mensaje ¿Sabe cómo comparo yo eso? Porque eso sería absurdo ¿Cuántos de aquí han comido esas sopas que son letricas? Han comprado esas sopas que uno las hace y son letras ¿verdad? Y uno decía, me voy a comer mi nombre La E, la D, la W Es como si usted cogiera un paquete de esas sopas Y lo tirara al aire Así, a la casualidad Puf, explotó Y cuando cayera, cayera justo escrito el himno nacional ¿Están entienden? O sea, a eso equivaldría el Big Bang sin un ser inteligente detrás Eso es imposible, improbable que suceda, ¿verdad? Hay que tener más imaginación y argumentación para negar la existencia de Dios Que para probar y afirmar la existencia del Señor Hay que tener más imaginación y más argumentación para decir que Dios no existe Porque todo lo creado habla a favor de Dios Amén Y aunque el firmamento no hable audiblemente Porque quien de usted ha escuchado una nube decir Dios existe, Dios es real, Dios es poderoso Quien ha escuchado al sol decir Dios es poderoso, Dios existe Nadie, ¿verdad? Eso lo veía uno en los libros de muñequitos Que uno pintoreteaba por allá en primaria o en el kinder Sí, los que tuvieron kinder, ¿no? Pero aunque el universo no habla El salmista dice Los cielos cuentan la gloria del Señor Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Y mire lo que dice el versículo 3 No hay lenguaje ni palabras Es decir, la creación no habla No tiene lenguaje ni palabras Ni es oída su voz Pero mire lo que dice Pero por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo Sus palabras ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no hay un lenguaje Que nosotros podamos entender La belleza y la perfección de la creación Nos gritan que Dios es real Que Dios existe Y que es poderoso El firmamento anuncia la gloria de Dios Mi hermano, todo en la creación honra a Dios Yo no sé si usted se ha puesto a pensar Que cuando uno escucha a los pajaritos cantar ¿A cuánto les gusta el sonido de los pajaritos? Yo siempre digo Hombre Ellos deben estar adorando Honrando a su creador ¿Si? Porque la Biblia dice Que todas las cosas Dice Efesios Fueron creadas Por medio de Él Y para Él Para su gloria Dios todo lo creó para su gloria Así que mire lo que dice Cuando el sol sale y se esconde Eso lo hace para la gloria de Dios Toda la creación responde a la gloria de Dios El único que no responde a la gloria de Dios Es el hombre ¿Cómo le parece? Todo responde a la gloria de Dios Pero el ser hecho A la imagen de Dios que es el hombre No responde a su gloria Por su rebelión contra Dios Y aquí es donde yo quiero empezar Y esto se va a poner muy bueno ¿Cómo Pablo logra mostrar Esa creación tan perfecta? ¿Cómo se convierten en un testigo mismo En contra del hombre por su rebelión? Por cuanto el hombre no quiere honrar a Dios Porque para eso fue creado Usted y yo fuimos creados Para honrar y adorar al Señor La raza humana El género humano fue creado Para adorar al Señor Pero Pablo nos muestra Como esto que David escribe De que la creación Habla de la gloria de Dios Se convierte en un testigo En contra del hombre ¿Cómo así? Si señores Bíblicamente está escrito Y por favor Yo lo invito a que vaya conmigo A Romanos capítulo 1 Donde Pablo desarrolla Este concepto teológico Romanos capítulo 1 Versículo 18 Versículo 21 Porque la ira de Dios Se revela Desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia De los hombres Que detienen con injusticia La verdad Porque lo que de Dios Se conoce Es manifiesto Pues Dios Se los manifestó Porque las cosas invisibles De Dios Su eterno poder Y su divinidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas Por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido ¿Sabe que deja claro la escritura? ¿Sabe que deja claro el apóstol Pablo? El apóstol Pablo deja claro Que todos los seres humanos Hemos conocido a Dios Si señor Porque el dice Pues habiendo conocido a Dios Romanos capítulo 1 Nos deja claro Que hay una evidencia Profunda De la existencia de Dios Que todo ser humano La ha visto La ha palpado La ha sentido De modo que nadie Tiene excusa Mire El empieza por ejemplo En el versículo 19 A decir lo siguiente Lo que de Dios se conoce Les es evidente Dice el versículo 19 Porque lo que de Dios se conoce Se los manifestó Otra traducción dice Les es evidente Pues Dios se lo manifestó Es decir Dios hizo evidente Su gloria Dios hizo evidente Su poder Dios hizo evidente Su existencia A través de las cosas hechas Cuando nosotros hablamos De que hay una evidencia Estamos diciendo De que hay algo Que es un testigo Que es evidente Que habla de un hecho Y dice Pablo Dios dio evidencia De su existencia A través de la creación Pero también nos dice En el versículo 20 Que Dios mismo lo reveló Porque las cosas invisibles Es decir Lo que no se ve de Dios Porque Dios es espíritu Su poder y su divinidad Se hacen claramente visibles O sea No solo dice Que Dios nos la reveló Sino que se hacen que Claramente visibles ¿Qué significa Claramente visible? Que a simple vista Usted lo ve Eso es claramente visible Eso se ve A lenguas Y Dios dice Que Él se reveló De una manera Claramente visible ¿A través de qué? De la creación De la creación Dios hizo visible Pero también dice El versículo 21 Pues habiendo Conocido a Dios Mire como inicia El versículo Pues que Habiendo Conocido a Dios O sea que esto Deja por sentado Que los seres humanos Si han Conocido A Dios Pablo dice Nadie tiene excusa Nadie tiene excusa Debido a la grandeza Y a la perfección De la creación Los seres humanos No tienen excusa Para negar La realidad Que existe Un Dios maravilloso Mire el versículo 20 De modo Que nadie 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 Tiene Escusa Dios hizo evidente Dios se dio a conocer A través de la Perfección Y la grandeza De la naturaleza Y no tendrán Escusa ¿Para qué? ¿Para qué no tendrán Escusa? ¿Por qué creen Ustedes que Dios Hizo todo esto? Pablo lo está Desarrollando En Romanos Pablo lo está Desarrollando Y Pablo dice El hombre no tiene Escusa Para que el día Que sea llamado Delante del trono De Dios Nadie Nadie El día que sea Llamado al juicio Divino Nadie Nadie Tendrá excusa De decirle a Dios Que él No se dio a conocer Nadie podrá Llegar al cielo Y decir Ay yo no sabía Que usted existía No hay excusa Dios hizo Claramente visible Dios hizo Evidente Hay una Evidencia De la existencia De Dios Nadie Tendrá excusa Para evadir Su responsabilidad En el día Del juicio Del juicio Acusando a Dios De no poder Ser conocido Porque Dios Se dio a conocer A través de las cosas Hechas Y mire usted Lo interesante Que Pablo empieza A desarrollar En Romanos Dios no solamente Le dio al hombre Una evidencia Externa 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 De su existencia Que es la creación Eso es una Evidencia Externa Es decir Que esa Evidencia Va a hablar En el juicio De Dios De que Dios Es real De que Dios Se dio a conocer Pero Dios También se encargó De que tuviéramos Una evidencia Interna Dios no solo Se encargó De que el ser humano Tuviera una evidencia Externa Que es la creación Sino que Dios También nos dio Una evidencia Interna ¿Cómo se llama Esa evidencia Interna? Romanos Capítulo 2 Romanos Capítulo 2 Ahí mismo El versículo 14 al 16 Mire lo que dice Mire cuál es La evidencia Interna Que el hombre Tiene Por la cual No va a tener Escusa Al día Que se presente Al juicio Delante de Dios Romanos Capítulo 2 Versículos 14 al 16 Y note usted Que no está Hablando de cristianos Está hablando De gentiles Está hablando De gente Que ni siquiera Judía Está diciendo Vamos a leer Del 14 Al 16 Porque cuando Los gentiles Que no tienen La ley Hacen por naturaleza Lo que es De la ley Estos Son Aunque no tengan La ley Son ley Para sí mismos Mire el versículo 15 Mostrando la obra De la ley Escrita En sus corazones Dando testimonio Su conciencia Y acusándolos O defendiéndolos Sus razonamientos En el día En que Dios Juzgará Por Jesucristo Los secretos De todos los hombres Conforme a mi evangelio Pablo está diciendo El día Que Dios va a juzgar Los secretos En el juicio final De todos los hombres Va a haber un juez interno Que Dios puso En el ser humano Que se llama Conciencia Muy bien Que va a estar Delante de Dios Acusando O defendiendo La conciencia Es la evidencia interna ¿Cuántos saben Que todos tenemos Una conciencia? ¿Y qué es Esa conciencia? Es como Una vocecita interna Que a usted le dice Eso Está Mal La conciencia Es lo que Nos permite Diferenciar Lo bueno De lo malo Y cuando Pablo está hablando Aquí Pablo está hablando De aquellas personas Que no conocen a Cristo ¿Cómo van a ser juzgadas? Van a ser juzgadas Por su conciencia ¿Por qué? Porque dice Pablo Que Dios grabó Su ley Dice ese versículo Dios grabó La ley En el corazón En la conciencia La conciencia Del ser humano En la conciencia Está agrafada La ley de Dios Los que no vinieron Hace 15 días Cuando hablamos De que es la ley de Dios Tiene que ir a YouTube Y verse el mensaje Hablábamos de que La ley de Dios Está resumida En los 10 mandamientos ¿Verdad? Y en la conciencia En la conciencia del hombre Dios imprimió Como si fuera Antes de crear una persona Dios coge Una memoria USB Que se llama conciencia Le mete los 10 mandamientos Y se la pone al hombre Y lo manda a la tierra Es decir Que todo ser humano Nace con la ley de Dios Grabada en el corazón Y como Pablo dice Que esto es real Mi hermano Se comprueba De la siguiente manera Usted puede ir a una tribu Donde nunca les hayan dicho Que matar es pecado Y que robar es pecado Y la gente Por naturaleza Sabe Que matar es pecado Y que robar es pecado Hay tribus Donde al que roba Le cortan la mano Y allá nunca ha ido nadie A decir que es que Legalmente robar es un pecado No, la gente Nace Con una conciencia Donde está escrita La ley de Dios El problema es que Esa conciencia Puede ser alterada Puede ser modificada Por el pecado Es más Esa conciencia Puede ser cauterizada ¿Sabe que dice la Biblia? Que hay cristianos Que viven en tanto pecado Hay personas Que viven en tanto pecado Que se les cauteriza La conciencia Es decir Que esa voz Ya no le responde Ya ha habido Tanto pecado en su vida Que hay una conciencia Cauterizada Que están haciendo Lo malo Y no se sienten mal Usted ha visto Por ejemplo Usted ha visto Que un sicario Cuando habla De sus crímenes No sé cuántos Han podido ver en Youtube O escuchar Y hablan como Si no les doliera nada Y para un sicario Matar una persona Es como matar un mosco ¿Por qué pasa eso? Porque su conciencia Está cauterizada O sea Ya no funciona Una de las cosas Que el Señor hace Cuando nosotros Venimos a Jesús Es que la conciencia Logra sensibilizarse Amén Ese juez interno Que todos tenemos Se vuelve más sensible Y escuche lo que le voy a decir A medida que usted Crece En el Señor A medida que usted Camina con el Señor A medida que usted Madura Usted y yo Nos hacemos más sensibles Al pecado Usted y yo Cuando estamos pecando ¿Verdad? Y cuando estamos pecando Muchas veces La conciencia La conciencia Empieza a gritar Ey Ey Eso es pecado Porque la conciencia Es el juez interno Y la conciencia Mire La conciencia Nos da testimonio De que existe un Dios Que es bueno Y que es santo Así que mis hermanos Dios se encargó Mire como es Dios Dios es perfectamente Maravilloso Dios se encargó De que el día Que los hombres Tuvieran que estar Delante de Él En el juicio final Tuvieran dos testigos Tuvieran dos testigos ¿Cuáles son esos dos testigos? Uno Una evidencia Fuera de Él Es la creación Yo nunca te vi ¿Cómo que nunca me viste? ¿No viste el firmamento? ¿No viste la creación Tan poderosa? Usted es una Es un testigo En contra del hombre Y Pero yo no fui malo Yo no fui tan malo La conciencia va a decir Eje Eje Déjame hablar a mí Déjame hablar a mí Hay dos testigos Uno Fuera de Él Y otro dentro de Él Dios Se encargó De organizar Todas las cosas Para que todo pudiera estar En su perfecto lugar Así que nos dice Pablo Mire La naturaleza revela dos cosas Mire en el versículo 20 Porque lo invisible de Dios Es decir Lo que no se conoce Porque lo invisible de Dios Es decir Lo que no se ve Su eterno poder Y su qué Y su divinidad O sea Hay dos cosas Que no podemos ver De Dios Porque Dios Es espíritu Si o no Su eterno poder Y su divinidad Pero dice La escritura Que eso se hizo Claramente visible Si Entonces mire Mi hermano La creación Muestra la perfecta Sabiduría de Dios Y el perfecto poder La creación Muestra la omnisciencia Es decir Que Dios Todo lo sabe Todo lo conoce Para poner cada cosa En su lugar Y la creación Muestra la omnipotencia De Dios Que Dios Tiene el poder De hacer lo que Él quiera Mire Estamos frente A un universo Tan bien estructurado Tan bien establecido Que mire nomás Le digo tres cositas Número uno Todo está tan perfectamente diseñado Que usted sabe Eso nos lo enseñaron En bachillerato Que la tierra Está inclinada A 23.5 grados Del eje Si De su eje Si O si no se lo recuerdo La tierra Tiene una inclinación La tierra no gira así La tierra tiene una inclinación De 23.5 grados La tierra gira así Si soy claro La tierra permanece así Y la tierra gira así Esa inclinación Es dada Por la luna La atracción De la luna Genera Que la tierra Se incline Si la luna No estuviera allá La tierra no se inclinaría A esos 23.5 grados Y es la inclinación Perfecta Ni un grado más Ni un grado menos Para que la tierra Sea habitable Para que en la tierra Puedan verse por ejemplo Las cuatro estaciones Gracias a que tenemos Las cuatro estaciones A la inclinación De la tierra Primavera Verano Aunque aquí no la vemos Pero aquí nuestro clima Es un clima Que mantiene equilibrado Gracias a esa atracción No habrían Habrían días Largos y repetitivos Si no hubiera esa inclinación Es más Si la tierra solo girara Aquí así Este polo De aquí abajo Nunca tendría acceso Al sol O sea que permanecería Siempre frío Sería un frío Impresionante Y este polo Que está siempre Puesto al sol ¿Cómo sería? Ardiente O sea la tierra Se haría inhabitable ¿Si ven? Es más La distancia Que hay entre el sol Y la tierra Es la perfecta Para que la tierra No se rostice No se rostice No parezca un chicharrón Frito Es perfecta La profundidad del mar La profundidad del mar El mar tiene una profundidad Aproximada de 3.2 kilómetros De profundidad No puede ser más Y no puede ser menos Mire lo que dice Este autor Si tú haces el mar Un poquito Más profundo O sea tú Tú lo haces más profundo No podríamos vivir Por la cantidad de CO2 Inmensa que saldría Habría una cantidad de CO2 Que sería tóxica Y el ser humano Si el mar es más hondo No podría vivir Y si tú lo haces menos hondo Tampoco podríamos vivir Porque el planeta Sería demasiado frío Porque ¿Qué es lo que hace el mar? ¿Sabe qué es lo que hace el mar? El mar Durante el día El mar absorbe el calor del sol Lo absorbe Y durante la noche El mar Lo suelta Para equilibrar La temperatura ambiente Una cosa Perfecta Perfecta Ni más Ni menos La ley de la gravedad ¿Qué pasaría si la tierra No tuviera ley de gravedad? Tantas cosas que Tantas cosas que nos llegan A la conclusión De que hay un Ser supremamente inteligente Detrás de la creación Hermano Nomás pensemos En el cuerpo En el ser humano Usted ¿Cómo se hace un bebé? Un bebé viene de un espermatozoide Y un óvulo ¿Verdad? O todavía usted cree Que viene de la cigüeña No creo ¿Verdad? ¿Y cómo ese bebé Se empieza a formar Dentro del vientre Hasta que se desarrolla Y nace Luego una criatura Como cada uno de nosotros ¿Verdad? De los que están acá Y crece y madura Hasta hacerse una persona Eso es un proceso Impresionante Cada parte del cuerpo Mi hermano Cada parte del cuerpo Está tan bien puesta Por ejemplo ¿Para qué son estas? ¿Cómo es que llama esto? Cejas ¿Para qué sirven las cejas? Para que ellas Cojan el sudor Y no lo dejen llegar al ojo Lo desvíen Porque el sudor Es muy dañino Por lo que él contiene Para los ojos Mire cómo Dios Cuida los ojos ¿Para qué Dios Nos dio estas pestañas Que algunos Las tienen tan gruesas Y otros Medio tienen ¿Para qué son las pestañas? Para que cuando Venga un mugre O un bicho A los ojos Usted hace esto Inmediatamente Las pestañas Lo agarran Y ahí queda Y usted coge La saca ¿Verdad? Todo Todo ha sido Perfectamente diseñado Quítele a su mano Este dedo gordo Y usted no puede No tiene una fuerza De agarre O sea Es una cosa Increíble La perfección De las cosas Creadas Por eso Pablo dice La creación muestra El poder La sabiduría de Dios Y su divinidad Ningún hombre Pudo diseñar esto ¿Estamos de acuerdo? Ningún hombre Pudo diseñar esto Ningún ser humano Ningún extraterrestre Pudo diseñar esto Ninguna máquina Pudo diseñar esto Solamente Dios ¿Cuántos tienen Un Dios maravilloso? Ese es Dios Ese es Dios Ese es su Padre Ese es mi Padre Amén Cuando yo veo eso Yo digo Wow Tenemos un Padre Maravilloso Ahora Lo tenaz Del texto Es que Pablo Dice Dios hizo Todo eso Para que el hombre No Tenga que Escusa Es decir Que Pablo llega A la conclusión Que la grandeza De la creación Se convierte En uno de los mayores Testigos Contra el hombre Delante de Dios Existen dos citas Por favor Póngame cuidado Existen dos citas A las que usted Va a tener que ir Si o si Obligado A veces el ser humano Es rebelde Ya no voy Y a uno a veces Se le sale la rebelión Porque todos Por naturaleza Somos rebeldes Yo no quiero hacer eso Y yo no Y hay una rebelión Que es un pecado terrible Dentro del ser humano Que precisamente El hecho de ser cristianos Lo que nos lleva A las escrituras A que podamos morir A nuestra rebeldía A que podamos crucificar Ese pecado Y ese corazón rebelde Que todos por naturaleza Tenemos Pero hay dos citas Que por muy rebelde Que sea una persona Va a tener que ir ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos citas En esta vida Que son citas Que usted no puede reprogramar? A veces uno llama A la EPSV A no puedo ir hoy Reprogrameme la cita Hay dos citas Que no son ni reprogramables Ni inexcusables Ni que usted puede pagar Por no ir Le voy a leer Un texto bíblico Apúntelo Hebreos 9.27 Apúntelo porque No lo vamos a leer juntos Hebreos 9.27 Dice así Y de la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto El juicio Ahí están Dos citas A las que usted y yo Nunca podremos faltar Una es la muerte Y otra Es el juicio De la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después El juicio O sea nada De que muere una vez Y se va al purgatorio No eso no existe Muera una sola vez Y después El juicio O sea que hay reencarnación No, no eso no existe Muera una sola vez Y después el juicio Dos citas A las que usted y yo A las que toda persona De este planeta Va a tener que asistir La muerte Y el juicio Dos citas inevitables ¿Verdad? Y eso es lo que Pablo está desarrollando Y aquí llegamos Al aspecto más complicado Donde se complica La cosa Y donde Algunos cristianos Esto les golpea Porque hay muchos cristianos Que no entienden La justicia Y la santidad de Dios Y muchos cristianos Que tienen una idea Muy distorsionada Y muy equivocada De Dios Que no es bíblica Pero la Biblia Me está diciendo Que va a haber un día En que los seres humanos Van a morir Y van a tener que Comparecer Delante del tribunal De Dios ¿Cuántos saben aquí? Si usted no lo sabe Le voy a dar una profecía Usted va a morir Algún día Hay gente que vive Como si nunca Se fuera a morir Usted algún día Se va a morir Y le voy a dar otra profecía Todos los seres humanos Tenemos que compadecer Delante del tribunal De Dios Que ahora le voy a explicar La diferencia Entre el cristiano Y el inconverso Que son dos Asuntos diferentes Son dos tribunales Diferentes A los que van a ser expuestos Pablo nos enseña Que Dios mostró Su gloria en la creación Con el propósito De que el hombre No tuviera excusa Para no adorarlo Y para no darle gracias Y eso es lo que hace posible La condenación del ser humano Mire por favor El versículo 21 Mire el versículo 21 Pues a pesar de haber conocido A Dios Dice Pablo No le glorificaron Del capítulo 1 No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Se llenó de oscuridad Mire que empieza diciendo Pues a pesar de haber Conocido a Dios ¿Qué pasó? No le glorificaron Ni le dieron gracias ¿Qué pasó? No le glorificaron Ni le dieron gracias A pesar de haber conocido Dios los Que Dios los creó Para su gloria Los seres humanos No quisieron reconocer A Dios como su creador Ni darle gracias Por eso Dice Pablo Se envanecieron En sus necios ¿Qué? Razonamientos ¿Usted no ha visto Los razonamientos Tan necios? Y dice por allá Creyéndose sabios ¿Se hicieron qué? Necios ¿Usted no ha visto La gente para tratar De negar a la existencia De Dios Todo lo que hace? Por ejemplo A alguien se le ocurrió Decir que nosotros Veníamos de los monos ¿Eso qué es? Eso es un necio Razonamiento Es un necio Razonamiento Si viniéramos De los monos Seguiríamos evolucionando Los monos Seguirían evolucionando Eso es un necio Razonamiento Del hombre Bien escrito Es imposible Es un necio Razonamiento Hay otro Razonamiento De algunos Que dice Esto no tuvo Un comienzo Esto existe No hay un Dios Que lo creó Esto existe Y de ahí Evolucionó A lo que somos Hoy en día Bueno Pues si no hubo Quien lo creó Déjeme decirle Que esto va a tener Un final La ciencia Ha descubierto Ha ido mirando Y no hay que ser Científico Para entenderlo Que el mundo Se está envejeciendo Cada vez más El calentamiento global Los climas Por ejemplo Ya se vuelven Muchas veces Insoportables La escasez de agua Hoy por ejemplo Estamos sin agua En muchos lugares Algunos tuvieron que venir Sin bañarse A la iglesia Echarse loción Pero pues Primero el Señor ¿Verdad? La pasión Por el Señor Eso muestra Que el Señor Es broma Es broma Yo sé que sabíamos Igual, igual Yo siempre digo Si yo tengo que ir A la iglesia Sin bañar Hermano Me echo agüita Y voy Pero yo A recibir mi palabra Y adorar al Señor Es que voy Si o no Entonces Miren los necios Razonamientos La consecuencia De esto Dice el versículo 21 Su necio Corazón Se llenó ¿De qué? De oscuridad ¿Qué pasó Entonces Cuando el hombre Trató de negar A Dios ¿Qué pasó Con su corazón? Se llenó De qué De tinieblas De oscuridad Mis hermanos El corazón El corazón El corazón se llenó De maldad De dureza Perdieron el brillo Perdieron la imagen Todo se distorsionó Todos se hicieron necios La maldad Es el resultado De tratar De negar A Dios La maldad Es el resultado De tratar De sacar A Dios Del llavero El necio El necio Corazón Se entenebreció Se llenó De oscuridad El hombre Por no reconocer La gloria Por no exaltar A Dios Se corrompió Hasta lo sumo Y ahora lo vamos a ver Y el resultado De no adorar a Dios Es que terminaron Adorando otras cosas Mire el versículo 23 Hasta el 25 Y cambiaron La gloria De Dios Inmortal Por imágenes De hombres mortales De aves De cuadrúpedos De reptiles Por eso Dios Los entregó A sus malos deseos Del corazón Y a la impureza De modo que Se degradaron Entre sí Aún sus propios cuerpos Cambiaron la verdad De Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador Es cual es bendito Por los siglos De los siglos Sabe de donde Nace la idolatría La idolatría Nace Cuando el hombre No quiere Adorar a Dios Cuando el hombre No quiere honrar a Dios Ni darle gracias El corazón se endurece Y lo lleva a la idolatría Porque lo hemos dicho aquí Todos nacemos Con una necesidad De adorar Y cuando el hombre No adora a Dios Empieza a vivir esto Adorar lo creado Adorar lo creado Y a que voy con todo esto O a que va más bien El apóstol Pablo Y la palabra de Dios A enseñarnos Mis hermanos Necesitamos entender Que el hombre Busca borrar a Dios Del mapa Que el hombre Busca sacar a Dios Del llavero ¿Sabe por qué? Porque el hombre Ama demasiado Su pecado Miren Miren lo que pasa La creación Me da testimonio Que Dios existe ¿Si o no? La creación Me enseña Que hay un don maravilloso Que yo tengo que adorar Pero la conciencia Me enseña Que ese Dios Es bueno Y es santo ¿Verdad? Que es moralmente bueno Y es santo Pero como el hombre Ama el pecado El hombre no quiere Un Dios Que le estorbe Su pecado Juan lo explica así Juan dice Toda luz verdadera Que alumbra a todo hombre Vino a este mundo Y luego dice Juan 3.19 Apúntelo Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo O sea Jesucristo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran Malas Que es lo que dice El apóstol Juan ¿Sabe por qué El hombre no viene A la luz? ¿Sabe por qué Las personas No buscan a Cristo? Porque las personas Aman mucho Su pecado Lo aman tanto Que eso ha creado Un amor Enfermizo ¿Sabe qué es lo que Hace el pecado Mi hermano? El pecado Es una idolatría Que crea un amor Enfermizo El que vive Envuelto En la pornografía Eso se vuelve Tan enfermizo Que empieza A amar Tanto ese pecado Que no quiere Salir de allí Entonces cuando uno Va y le predica Acerca de Cristo La persona No quiere venir A Cristo Porque sabe Que venir a Cristo Le va a significar Morir a su pornografía ¿O no? La persona Que está Viviendo Que es un mujeriego Que es un hombre Que está con muchas mujeres Cuando se le predica El evangelio ¿Sabe por qué No quiere venir a Cristo? Porque él Ama su pecado Y quiere vivir allí En su pecado Porque saber Que venir a Cristo No Dios nos va a exigir Renunciar A nuestro pecado Porque arrepentimiento Tiene que ver Con dejar nuestro pecado La Biblia dice El que confiesa Sus pecados Y se aparta Alcanzará Misericordia Por eso Por eso hay que renunciar Porque el pecado Cuando una persona Incurre en un pecado Incurre Incurre Y no muere A su pecado Eso se le convierte En un amor Tan enfermizo Que se le va a convertir En un ídolo Que no va a poder dejar Entonces el apóstol Juan Dice La gente no viene a Cristo Porque los hombres Amaron más Las tinieblas Las tinieblas Que la luz Y entonces Dios que hizo Cuál fue la respuesta De Dios Si el hombre No quiere venir a él Que hace Dios Que hace Dios Que dice la Biblia Si el hombre No quiso venir a él Miren lo que Dios Miren lo que Dios Hace Versículo siguiente Versículo 24 Por eso Dios Los entregó A sus malos deseos A los deseos De su corazón Y a la impureza De modo que Degradaron entre sí Sus propios cuerpos Miren el versículo 26 Por eso Dios Los entregó A sus pasiones Vergonzosas ¿Sabe que hizo Dios En su soberanía? Dios dijo Ah el hombre No quiere venir a mí Entonces yo los entrego A su propio pecado Dios quita la restricción Del mal Y Dios se aleja Y Dios deja Que el hombre Viva en su pecado Y sufra Dice el texto Las consecuencias De su extravido Que el hombre Empiece a sufrir Las consecuencias De su propio pecado Que el hombre Empiece a experimentar La destrucción El daño Dios dijo No quieren venir A mí Entonces está bien Y Dios los entrega A sus pasiones A deshonrar Sus vidas Y Dios los entrega A su pecado Dice el texto Mis hermanos Entre el hombre Más se aleja De Dios Entre el hombre Más pierde El temor a Dios Más esclavo Se vuelve Del pecado Y más dañada Se corrompe Su alma Miren la consecuencia Ya vamos a ir cerrando Miren la consecuencia Versículo 28 Y como ellos No quisieron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó Una mente Depravada A una mente ¿Qué? Eso es muy fuerte Eso es muy fuerte Como no quisieron Tener en cuenta A Dios Dios los entregó Una mente Depravada Yo sé que su versión Dice reprobada Estoy leyendo Creo que está La versión latinoamericana Depravada Están ativorrados O sea Están llenos De toda clase De injusticia De inmoralidad sexual De perversidad De avaricia De maldad Están llenos De envidia De homicidios De contiendas De engaños De malignidades Son murmuradores Detractores Aborrecedores De Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores De males Desobedientes A los padres Necios Desleales Sin afecto Natural Implacables Sin misericordia Esa es La humanidad Sin Dios ¿Ven hasta donde Llegó el hombre? Dice Su mente Se deparabó Y su corazón Se atestó De maldad Eso fue Lo que produjo La rebelión Del ser humano De no querer Reconocer a Dios Como creador Y como Señor El hombre Vive la peor Vida Que pueda vivir La palabra De Dios Dice El diablo Vino a hurtar Matar Y destruir El hombre Vive una vida Totalmente Destruida Depravada Por causa De su pecado Mi hermano Usted ve a una Persona sin Cristo Usted ve a una Persona que no ha Venido al arrepentimiento A una persona Que vive en su pecado Y tal vez Usted la vea Muy bien Porque le va bien En su negocio Y tal vez Usted la vea Muy bien Porque ve Como prospera Y como avanza Tal vez usted la vea Muy bien Porque está siempre Echando chistes Y riendo Pero yo le voy A decir una cosa Una persona Sin Cristo Su corazón Está tan destruido Su corazón Está tan mal Que aunque usted Lo vea bien La Biblia Dice que Esa persona Está mental Emocionalmente Emocionalmente Depravada Sin Dios Hay una depravación Total en el corazón Humano Pero sabe Que es lo peor Lo más triste No termina ahí Hay textos De la Biblia Que a uno No le gustaría Predicar Porque uno Siempre quisiera Predicar Hermano Dios es tan bueno Dios lo quiere Bendecir Pero si yo No toco Estos temas Usted no va A tener una idea Clara De Dios De que Dios Es santo De que Dios Es justo Así como también Es bueno Y así como también Es misericordioso Y ama y cuida Sus hijos Pero ese Dios Que usted y yo Tenemos Es un Dios Al que el mundo Entero Debería temer La Biblia dice Aún los demonios Creen y tiemblan Delante de ese Dios Mis hermanos Lo más triste Lo más triste No es la vida Que el hombre vive Lo más triste Es la vida Que el hombre Sin Dios Va a vivir ¿Soy claro? Aunque la vida Sin Dios Es triste aquí El día Que ese hombre Tenga que cumplir Las dos citas La muerte Y el juicio Ese hombre Va a entrar A vivir La peor vida Que nunca Hubiera querido Vivir El texto De Hebreos Nos dice Ah mire El versículo 32 Mire el versículo 32 Mire lo que dice De estas personas Pablo Quienes habiendo Entendido El juicio Habiendo que Entendido Es decir La gente No es boba Venga yo le digo Una cosa Yo le digo Una cosa Aquí entre nos La gente Porque ama Su pecado Y porque quiere Su pecado Pero la gente No es boba La gente sabe En el fondo De su corazón Su conciencia Les dice Que un día Va a haber Un juicio Para sus vidas Su conciencia Les habla De que un día Ellos van a tener Que dar cuentas Por su maldad Su pecado Y su falta De arrepentimiento La gente Sabe La gente Sabe eso Mire lo que dice El apóstol Habiendo entendido O sea El juicio De Dios Entiende Que los que Practican Tales cosas Son dignos De muerte No solo Las hacen Sino que Se complacen Se gozan Con los que Las practican Y no solo Las hacen Sino que Las celebran Uy estuviste Con cuatro Viejas anoche Uy hermano Usted es un Te eso Uy se la montó A la esposa Y no lo pillaron Dígame Como es que usted Hace No solo Las hacen Uy como es Esa página De pornografía Que no solo Las hacen Se gozan Con los que Las practican Habiendo Entendido El juicio De Dios Porque Pablo Está diciendo El hombre No es ningún Bobo Dios se encargó De dejarles Dos testigos La creación Y la conciencia Que hablan Bien fuerte De que el hombre Tendrá que comparecer Delante de Dios Algún día Mis hermanos El juicio Es una cita Programada Eso está escrito Está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Dios sabe el día Que vamos a morir Dios sabe el día Que cada persona Va a morir Y después De esto El juicio ¿Usted se ha puesto A pensar En algún momento Cómo ir a hacer El juicio De Dios? ¿Usted se ha puesto A pensar O no? Yo Me he puesto A pensar Y digo Uy como será Ese día Muy tenaz Por ejemplo Las personas Que su mamá Era cristiana Y siempre Le hablaba Del evangelio Le decía Conviértete Entrega tu vida Al Señor Arrepiéntete Hijo Esa persona Estando ese día Acordarse de que Nunca le hizo caso A las palabras De su mamá A esa persona Que venía Y le hablaba Del evangelio Eso va a ser Lo más mortificante Tal vez Y lo más duro Es decir Yo por qué No hice caso Ese día ¿Sabe cómo la Biblia Lo nombra? La Biblia lo nombra Como el día De la ira De Dios La ira Y cuando la Biblia Porque el antiguo testamento Y el nuevo testamento Hablan de ese día Del juicio Que va a ser el día De la ira De Dios Lo ponen como un momento Terrible Como un momento De susto De miedo Para toda la humanidad Es el día De la ira Ahora la ira De Dios No es como la ira De nosotros La ira de nosotros Es un estallido emocional ¿No? Entonces uno se vuelve Airado porque Estalla emocionalmente No La ira de Dios Es la respuesta De su justicia Cuando su santidad Ha sido violada Por el hombre Ese día La ira de Dios O sea Estos son días De paciencia Donde Dios Tiene paciencia Donde Dios Aguarda Dice el Señor No retarda su promesa Como algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Porque Dios No quiere que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Pero ese día No va a haber Un mañana Ese día No va a haber Una oportunidad Más Ese será el día Donde todas las personas Serán juzgadas Y uno se pregunta Porque la Biblia Lo muestra como un día Terrible ¿Sabe quién nos da Una idea clara De ese día? Juan En el libro Apocalipsis Vamos a leerlo Y con eso terminamos Apocalipsis capítulo 20 Versículo del 1 al 15 Apocalipsis 20 Del 1 al 15 Nos muestra Como va a ser ese día Delante del trono De Dios En el juicio final Juicio ante el gran Trono blanco Dice Apocalipsis Y vi un trono blanco Y al que estaba Sentado en él Mira no Mira como empieza diciendo Delante del cual Huyeron El cielo y la tierra O sea Todo el mundo Se quería esconder De ese momento Huyeron el cielo Y la tierra Y ningún lugar Se encontró para ellos Lo peor es que Querían huir Y no hubo lugar Donde alguien se pudiera Esconder de ese día Y vi los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros Fueron abiertos Ustedes se imaginan Esa escena Ver uno que van abriendo Los libros Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fueron abierto El cual es el libro De la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Es decir Que Dios lleva Un reporte De cada pecado Hay un reporte En los cielos De cada iniquidad De los seres humanos Hay un reporte En los libros Según sus obras Y el mar Entregó los muertos Que había en él Y la muerte Y el Hades Y el sepulcro Es la palabra aquí Entregaron los muertos Que habían en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según Sus obras Es decir Es decir Que ese día Todos los muertos Resucitarán Estarán delante Del gran trono Del Señor Y cada uno Va a ser juzgado Por lo que hay escrito En los libros Y van a ver Si su nombre Está escrito En el libro De la vida Porque hay otro libro Que es el libro De la vida Y mire lo que pasa Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Al lago de fuego O sea al infierno Que es la muerte segunda Y el que no se haya Escrito en el libro De la vida También fue lanzado Al lago De fuego Que es el infierno Terrible o no Será un día terrible Para la raza humana Ese día va a haber gente Que va a querer creer Pero ya no hay oportunidad Porque la oportunidad De creer es aquí Y es ahora Ahora usted me dice Pastor ¿Usted por qué me predica esto? Primero porque la Biblia Dice que yo tengo que predicar Todo el consejo de Dios Porque si no la gente Si solo se le predica El amor La gracia La misericordia La gente va a salir Pensando que Dios Es un winipum Papá Noel Tirando regalos del cielo Para todo el mundo Dios es amor Pero Dios también Es fuego consumidor Dios también es justo Y Dios paga a cada uno Según sus obras La buena noticia Escuchen Esto nos debe llevar A pensar De que nos sirve Todo este conocimiento De mucho De mucho Porque cuando usted Entiende esta verdad Que todos los seres humanos Comparecerán Delante del gran trono De Dios Usted primero Necesita entender Que el apóstol Pablo Está escribiendo esto Para decirle a los cristianos Pero tranquilos Delante del Señor Ya lo pagó En la cruz En la cruz Usted no sabe a mi Cuanta paz me da saber Que he sido perdonado De toda mi maldad Porque hemos sido Muy malos Con Dios Aún después de haberle Conocido Hemos sido malos Con Él Pero Dios Pero Dios en Cristo Perdonó Todos tus pecados Pasados Presentes Y futuros Porque dice Hebreos Por un sacrificio Sacrificio Hecho una vez Y para siempre Ustedes han sido Declarados justos Porque cuando Dios Nos ve a nosotros Nos ve en la persona De Cristo En la justicia de Cristo Ahora escuche Lo que le voy a decir Para el que es Cristiano No de verdad Para el que es convertido Para el que ha entregado Su vida a Cristo En arrepentimiento Y fe Y eso la persona Lo sabe Porque la Biblia dice Que el Espíritu Santo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijo de Dios Primera de Juan Dice Que el perfecto amor De Dios Nos da la convicción De que estamos en Cristo Y no tendremos Que comparecer Ante ese juicio Ante ese gran trono blanco Porque usted Se siente perdonado Usted vive perdonado Usted sabe Que ha creído En Jesucristo Como su Señor Y Salvador La única fuente De salvación El único camino Que te librará Del día De la ira de Dios Es Cristo Por eso dice También segunda A los Corintios Examínense Aquí tengo el texto Para que lo apunte Segunda de Corintios 13.5 Dice Examínense Si ustedes de verdad Están en la fe Examínense Si ustedes de verdad Son creyentes Dice Pablo Examínense Porque es mejor Que no se engañe Si tiene que arrepentirse Se arrepienta De una vez por todas Pero examínense Porque de esto Depende la eternidad Del ser humano Cuanto dan gracias A Dios De haber sido librados Del infierno Y la condenación Pero esto también Nos deja otra verdad Otra triste verdad Esto nos tiene Que motivar A hablarle a la gente De Cristo Escuche En ese evangelio Tan barato Que hoy en día Se ha vendido Las cosas no son Como muchos La aplican Reciba a Cristo Para que le vaya bien Esto no se trata De que le vaya bien O le vaya mal Esto se trata De tu salvación De tu eternidad De donde vas a pasar La eternidad Si en el cielo Con Dios O en el infierno Sufriendo eternamente Esto no se trata De bendición solamente Se trata De la eternidad Del alma del hombre Nos dice la palabra Del Señor Cuando yo entiendo Esta verdad Esto nos tiene Que mover A dejar estas bancas A salir de aquí A mirar Que familiares Tenemos que no Conocen a Jesús Y hablarles la verdad A mirar Que amigos Tenemos que no Conocen a Jesús Que están en su necedad Que están en su pecado Que están en su inmundicia A orar por ellos Para que Dios los toque Y a compartirles La verdad del evangelio Que habrá un día Que tendrán que comparecer Ante el trono de Dios Y que ellos lo saben Y que hay una solución Y se llama Cristo Para sus vidas Esto nos tiene Que sacar De la iglesia Nos tiene que sacar De la comodidad Llevar a nuestros trabajos Llevarnos a la universidad Llevarnos a los buses Llevarnos a los parques Llevarnos a las calles A compartir El evangelio de Jesús Porque hay una humanidad Que está muriendo Sin Cristo Y está destinada Al infierno eterno Como Charles Spurgeon decía Si la gente va a ir Al infierno Pues que nos tenga Que saltar a nosotros Si la gente va a ir A la condenación Por lo menos Que nosotros Hagamos nuestro trabajo Y que nos tengan Que saltar Pero mientras Podamos predicar Mientras podamos Hablarle la verdad A esta generación Lo vamos a hacer Y no vamos a callar Porque hay un camino De salvación Y es Cristo El Señor Que ya bebió La ira de Dios Por nosotros Amén Que tal si oramos Esta mañana Para los que le aman